La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo 9 de julio, la iglesia inicia la décima cuarta semana del tiempo ordinario. Vamos a meditar juntos en este domingo, Día del Señor, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Le has revelado a la gente sencilla. Hermanos, son las personas humildes, que viven sin apegos superfluos, ni preocupaciones inútiles. Son los que viven en libertad, y encuentran la felicidad en Dios. Ellos hablan de su experiencia de fe, y guardan en su corazón la comunión con el Señor. Teniendo esta actitud, podremos conocer al Hijo y al Padre. El hecho que Cristo diga, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A Cristo, mis queridos hermanos, le conocemos en los Evangelios, en la Eucaristía, y en el depósito de la fe, que ha sido confiado a la Iglesia. De esta manera, nos adentramos en el misterio vivencial de Dios, que es un Padre amoroso, que nos hace descansar en su divino corazón, que es manso y humilde de corazón. Hoy Jesús nos invita a vivir las bienaventuranzas del reino de los cielos. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día.